Buenísima invitación, el pueblo nicaragüense no se puede perder la oportunidad de un autógrafo o una fotografía con el tricampeón mundial, Chocolatito. Vamos a decirle quién va a hacer posible este evento, por ahí vamos a conversar con Rina Valdivia, ella es representante de Marca Rexona y hoy nos trae esa buena noticia. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Efectivamente, pues súper contentos con esta gran noticia, ya que creo que toda la población nicaragüense ha estado esperando una oportunidad como esta, que es un acercamiento y que a lo cual vengo, te cuento que el lunes 16 de mayo vamos a estar en la Plaza Central de Metro Centro a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 5 específicamente, donde queremos hacer un acercamiento de Román Chocolatito González con todos sus fans, ¿verdad? Y donde la Marca Rexona, que no te abandona, vamos a estar otorgando esta oportunidad. Entonces realmente nosotros lo que queremos es hacer esta invitación formal para que todos esos fans, todas esas personas que quieran tomarse una foto con Román, también vamos a estar entregando un póster autografiado. Y bueno, básicamente la oportunidad es súper sencilla porque lo que tienes que hacer es llegar, presentar un envase de cualquiera de las presentaciones de Rexona, tanto de dama como de caballero. Y fácil, pasaste, entregamos el póster, te puedes tomar una foto con Román. Y bueno, tenerlo de cerca, ¿verdad? Porque realmente es un orgullo nicaragüense. Ay, no hay que perderse esa oportunidad, algo tan sencillo, solamente llegar a partir de las 3 de la tarde y ya van a poder obtener su póster y tomarse fotografía o bien el autógrafo de este tricampeón. Qué bonito que ustedes como empresa hagan esto porque además de patrocinarlo a él, apoyar a un gran deportista, demostrar una gran disciplina, además ha dejado muy en alto el orgullo, la identidad nicaragüense, también están acercándolo con el pueblo, con esa gente que dice, ahí está el campeón, pero no ha podido tomarse una fotografía con él. Así es, exactamente, nosotros lo hemos venido apoyando desde hace muchos años, de hecho tenemos una alianza bien fuerte con Román, tenemos muchas cosas que nos identifican como líderes del mercado con la marca Rexona y bueno, campeón de campeones Román y muy contentos nosotros de poder hacer este acercamiento, como te mencionaba, toda la gente lo ha estado pidiendo en redes sociales, toda la gente quiere acercarse a él, poderlo conocer y bueno, tener el honor de poder tener un recuerdo tan bonito como una foto con él. Bueno, ya está hecha la invitación entonces, repitámosles el lugar, la hora para que la gente ya lo anote en la agenda y que sepan dónde voy el lunes, dónde voy. Así es, lo esperamos el lunes 16 de mayo en la Plaza Central de Metro Centro, a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde vamos a estar con esta actividad importante que lleven un empaque de Rexona. Rexona que no te abandona, así como el pueblo no abandona a Chocolatito y Chocolatito tampoco abandona a su pueblo, Rexona está presente llevándoles a este gran atleta orgullo nicaragüense. Vamos a ver.